La ilustre Municipalidad de Santa Cruz te aconseja Previene enfermedades Lava tus manos frecuentemente, especialmente si estuviste en contacto con una persona enferma. Usa agua y jabón y también puedes utilizar alcohol gel. Recuerda que después de cuatro lavados con alcohol gel, debes lavar tus manos con agua y jabón. Al estornudar, cubre tu boca con el antebrazo. Usa pañuelos de papel y luego elimínalos. Ventila tus ambientes cada vez que puedas. En caso de fiebre persistente, decaimiento, tos, flema, dificultad respiratoria y falta de apetito, especialmente los niños pequeños, solicita atención médica inmediata. Consulta primero en el centro de salud familiar más cercano. Ahí encontrarás salas especiales para tratar enfermedades respiratorias de niños y adultos. Si un lactante presenta respiración dificultosa, color azulado de las mucosas, hundimiento de costillas y silbidos al respirar, debes acudir de inmediato a un centro de atención de urgencia. Y recuerda, el trabajo coordinado con tu municipalidad mejora las condiciones de tu salud.